...el balón donde Moreno entrega la pelota, aquí viene Zerfas, busca el pelotazo para Wester, espera Marvin, ahora es Pacheco, cubre la pelota, encontró solo a Isaac Zelaya. William Torres Alegría, levantando la vista, llega Perla a la marca, Rudis Corrales, la ganó Patricio Gómez, aguanta, que buena pelota para Antero, se la quita, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡De Águila! ¡Gol! ¡Desde número 2 a bien Antero! ¡Águila 2, Wester 2 a 0! ¡Gol! ¡Debut y gol! Apareció este número 2 para la etapa complementaria y marca el segundo para Club Deportivo Águila, buena la del Pato Barroche, ahí le marcó el recorte al hombre que llegaba y después cuenta con la fortuna de que se le escapa sobre la última reacción al arquero González. Vean lo del Pato Barroche, ahí marcó el recorte, lo deja pasadísimo, mete el disparo, tenía para ajustarlo sobre ese poste, se corrió el riesgo demasiado sobre el centro, pero ahí se olvida de todo, ya con el recorte mete toda la potencia, el balón abajo. ¡Águila 2, Wester, Mosa 0! ¡A volar, Riquantero! Bueno, dos minutos de debut y marca el 2 a 0 y su primer gol acá en el fútbol de El Salvador, Gabriel Antero, en un gran servicio de Patricio Gómez Barroche.